Saludos hermanos, estamos con mucho cariño, disfrutando con su presencia también. ¿Los tienen maestro? Vamos a ver, vamos a ver con... ¡Cuaca, cuaca, cuanta que a ti mi de! ¡Bonoche! Mamá, yo quiero saber dónde son los cantantes Que los encuentro antes, ahí los quiero conocer Con su tema fascinante que me da que aumente Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro antes, ahí los quiero conocer Con su tema fascinante que me la quiero aprender De dónde serán ¡Ay, mamá! Son de la loma Son de la loma Son de la loma Y cantan en llano ¡No verán cómo no! ¡Dice! Son de la loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantan en llano ¡Ay! ¡Esto! ¡Enrico! De dónde será, de dónde será Trompeta, trompeta Cerro de La Habana, de dónde está Mara De dónde será, de dónde será Oye caballero, yo le traigo el son de Cuba Pa' que tú bailes conmigo, rumero De dónde será, de dónde será Ven y vele, ven y vele, ven y vele, va Oye que rico te tengo la rumba, goza mamá De dónde será, de dónde será Hay mucha gente aquí de Venezuela Como cosa rara, mamá De dónde será, de dónde será Esa es tu gente bonita, mi negro sabroso A mirar como curazao, te rindo y te gozo De dónde será, de dónde será Yo qué bueno, dónde se encuentre el rico Para que doce el piano bonito De dónde será, de dónde será Oye caballero, mira, todo el mundo baila La rumba como ca, el rey el primero De dónde será, de dónde será Al final del río, a la punta de Maicín Yo te traigo mi son de Cuní, Matamoro que Chapupín De dónde será, de dónde será Ay, pues yo te diré que eran de La Habana O de final del río los cantantes De dónde será, de dónde será Todos se fueron corriendo y son importados A todo el mundo le gusta la capital De dónde será, de dónde será Otros que no tienen coche No van a La Habana Pero en bicicleta quieren montar De dónde será, de dónde será El que no tiene carro se va a caballo A caballo se va tiquitita, tiquitita De dónde será, de dónde será Hay la famosa carrera allá en Cuba Sirve de transporte De dónde será, de dónde será Conta mi caballo, conta mi caballo Mira, te traigo la salsa Pa' que tú bailes con el bravo De dónde será, de dónde será Ha llegado Enricu y ya lo van a escuchar Y lo que quieran también lo pueden observar De dónde será, de dónde será Ven y vele, guaguango, palomillana Mira, yo te traigo de Cuba a miso, mamá De dónde será, de dónde será Curazao, curazao, curazao Este rife, pati, pa' que queden sudados De dónde será, de dónde será En Curazao se dice Bonfiní Bienvenido para gozar De dónde será, de dónde será Pero la gente bailaba así Y han dejado de bailar De dónde será, de dónde será Tócale Montuno, tócale Montuno Como le gusta, como lo gozamos de uno De dónde será, de dónde será Yo soy de La Habana, de La Habanaieta Ella de La Habana Ella es del Habana AT하고 a las marcas ¿De dónde será, de dónde será? De dónde será, de dónde será Siento un cura soleño casado con una venezolana. 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 Música 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 Música